Hola mi gente, muy buenos días, mi nombre es Martín Puga, MPB por los que ya me conocen Bueno, este videíto, sorry que haya tardado un poco en subirlo Disculpeme Fue una caminata que hicimos de Rancho Centenario para la parte de arriba Casi es la misma ruta donde vamos a venariar y de hecho fuimos con la intención Pero pues no nos tocaba, no se vio nada, disfrutamos la caminata Las lindas vistas, hermosas vistas que hay por allá La compañía sobre todo Sin más preángulos, les voy a dejar el video aquí para que se den una idea de cómo está el paisaje Si alguien más quiere acompañarnos algún día, háganmelo saber en comentarios Con todo gusto los invito para ir a dar una caminata Que de esto se trata, como les he dicho, de animarse a salir, a caminar, a aventurarse No estar más encerrados en sus casas Pero bueno, así que sin más preángulos, empecemos con esta parte del video Obvio, no vamos a hablar mucho en el video porque nos concentramos en ver si mirábamos algún animal Y teníamos que ir lo más sigiloso que se pudiera Pero espero disfrutar de las vistas, los paisajes que hay allá Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.